... Queridos compatriotas, he tenido una reunión con el agente y juristas del equipo que tiene a su cargo la defensa del Perú en el diferendo marítimo con Chile. Concretamente, hemos revisado los alegatos que presentará nuestro país en las audiencias orales que comienzan el 3 de diciembre en la Corte Internacional de Justicia. La posición peruana es muy sólida y coherente. No existe un acuerdo de delimitación marítima entre el Perú y Chile y por eso le hemos solicitado a la Corte que tras este límite, a partir del punto Concordia, siguiendo una línea equidistante conforme lo establece el derecho internacional. También estoy seguro de que se reconocerán nuestros derechos en una vasta área que está dentro de las 200 millas, medidas desde nuestras costas y que Chile considera alta mar. Los peruanos debemos sentirnos confiados en la posición que expondrán nuestros representantes en las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre, como fruto del intenso trabajo realizado por un equipo de gran calidad y profesionalismo. Este es un asunto que constituye una política de Estado y sobre el cual existe plena unidad nacional. El Perú es un país con una larga tradición de respeto al derecho internacional. Por ello recurrimos a la Corte Internacional de Justicia para solucionar este tema pendiente y hemos planteado con absoluta claridad que respetaremos la sentencia de la Corte. Resuelta esta controversia, peruanos y chilenos, debemos mirar hacia el futuro y enfrentar juntos los numerosos desafíos que tenemos por delante, como son el desarrollo sostenible, la inclusión social y la integración regional. Muchas gracias.